Bueno, primero que nada, estamos en la sesión de sistemas de información en salud, el rol del poder legislativo. Para esta sesión invitamos al doctor Pablo Shetlin, que vamos a empezar por orden. El doctor Pablo Shetlin, primero que nada, es pediatra. Pediatra egresado del Hospital Italiano, con lo cual él tiene un especial cariño por nuestra institución y ha trabajado mucho antes de dedicarse a la política, estaba muy interesado en todo lo que era informática en salud, con lo cual después ha ido trabajando, actualmente es senador nacional por la provincia de Tucumán y es presidente de la Comisión de Salud Nacional de Nación. Él ha sido un gran impulsor, no solamente en el contexto de pandemia, sino también desde antes en la promoción de la informatización en el área de la salud. Y fue uno de los que pudo, es decir, se lanzó la ley de receta electrónica en medio de la pandemia, que fue un gran hito. En ese sentido, hace unos meses hubo una reunión organizada del Senado donde se discutió. Entonces lo invitamos más que nada para quien nos dé su visión, ya que si no tenemos leyes que avalen todo lo que es la informatización en salud, es muy difícil avanzar. Cuando todos empezamos recién con toda esta temática, siempre decíamos ¿cuál es el marco legal? ¿Cuál es el marco legal? Bueno, finalmente se está armando un marco legal y ahí es donde el Poder Legislativo tiene un gran... existe una gran necesidad de que estén correctamente concientizados para que las leyes realmente acompañen la informatización y todo el proyecto de salud digital que puede tener el país. Así que te doy la palabra, Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a los organizadores de estas Jornadas de Información en Salud por invitarme. Estoy medio entre dos reuniones de comisión acá, de transporte, pero bueno, la verdad que no quería dejar de mostrarles por lo menos algunas de las cosas que pensamos desde acá, desde la Cámara de Senadores. Yo hasta hace muy poquito fui diputado, así que puedo también transmitirles esta mirada un poco global de ambas cámaras, del Congreso Argentino, en cuanto a la necesidad de muchos temas que hacen al tema de la salud, pero también el tema, básicamente, de información en salud, que evidentemente es una de las preocupaciones, porque evidentemente es una herramienta que a todos nos parece muy necesaria y lo van a ver expresado en la cantidad de proyectos de ley que hay en el Congreso al respecto. Definitivamente no se puede hablar, digamos, de informatizar el sistema de salud sin entender que el sistema de salud todavía puede mejorar mucho a donde estamos. Estos son números, algunos argentinos, algunos norteamericanos, pero fíjense, las guías clínicas hoy se cumplen solamente en la mitad de los pacientes, la tasa de adherencia al lavado de manos global es de la mitad del 50%, la tasa de adherencia a profilaxis antibióticas prequirúrgicas indicadas está en el 80 al 90%, o sea, hay un 20% de pacientes que bajo la indicación y todo no reciben la profilaxia antibiótica. Hay un porcentaje importante de errores de recetas médicas, falta de información clínica, de 3 de cada 20 consultas ambulatorias en los mejores centros médicos del país. En los Estados Unidos hay 1.500 errores todavía hoy de sitio quirúrgico, cadera derecha por izquierda, que todavía suceden a pesar de los esfuerzos y de los protocolos para intentar evitar el tema este. Faltan equipos en cirugías, en mitad de la cirugía. En Argentina casi un 16% de los pacientes internados sufren úlceras por presión. ¿A qué me refiero? El sistema de salud tiene muchas cosas todavía para mejorar. Sin duda el sistema de información puede ayudar en este sentido, pero el objetivo final tendrá que ser que podamos mejorar esto. Fíjense, esta imagen, lo que nos lleva en promedio la brecha entre la evidencia, en que la evidencia se haga carne de los sistemas de salud. Hay casi un cálculo de casi 17 años entre la evidencia publicada y la evidencia aplicada en forma masiva en algunas prácticas. O sea, estamos todavía y tenemos mucho por mejorar en los sistemas de salud. El sistema de salud argentino, por supuesto, no está exento de esto. La pandemia nos mostró muchos de estos problemas y me parece que de eso se trata, no intentar. El Congreso de la Nación, que ahí lo ven, es el hermoso palacio que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Tiene dos cámaras, es bicameral, cada uno de los proyectos de ley que se presentan tanto en diputados como en senadores van a girar por comisiones. ¿En qué comisiones giran los proyectos? Lo deciden las presidencias de las cámaras. Puede haber proyectos de una sola comisión, puede haber proyectos de hasta cuatro comisiones, se pueden tratar en forma conjunta o se pueden tratar en forma sucesiva para conseguir los dictámenes. Estas son las comisiones permanentes que tiene el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Fíjense que en senadores se llama Acción Social y Salud Pública, a la derecha, y a la izquierda ven la Comisión de Salud de Senadores. El término ya es distinto, ya no es exactamente igual la competencia. Y estas son las comisiones en las que nosotros, un senador o un diputado, está en diez, doce comisiones trabajando con distintos proyectos de ley en cada uno. Para ver el tema, ahí ven una foto de la Comisión de Salud de Senado, que tengo el honor de presidir ahora. Fíjense que, para que tengan una idea, en el 2021, en la Comisión de Salud teníamos, de la Honorable Cámara de Diputados, más de 500 proyectos de diputados, y en senadores, que es más chiquito, 124 proyectos de ley para pendientes de tratamiento en la Comisión de Salud. Para que tengan una idea del tamaño. Cuando... Perdón. Perdón, perdón. Soy yo, soy yo que apreté. Esperamos acá. Seguimos. Esto no es para que lo lean, sino para que tengan una idea. Estos son los proyectos en el área que tienen que ver de salud en el tema de información en salud. Teleasistencia, prescripciones digitales, historias clínicas digitales. Estos son los proyectos presentados en esa temática en diputados. Estos son en esa temática en la Cámara de Senadores. O sea, hay un enorme volumen de material presentado que hace e intenta, de alguna manera, transformarse en normas. Y ahí está el gran desafío, desde las presidencias, de ver qué son las normas que uno va a priorizar, cuáles son los temas que se van a priorizar. Y eso se hace trabajando mucho con el Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto. Con la ministra, en este caso, o los ministros, cuando fueron. Trabajando en el intento de que las normas acompañen el desarrollo de un sistema de salud. Desde el Senado, con una mirada más puesta en las provincias y en nuestros ministros provinciales. Desde la Cámara de Diputados, también, con una mirada que tiene que ver más con el Estado en general, con la población en general. Entonces, contar... Esto es para que tengan una idea de lo complicado que es sacar una norma. Y los enormes intereses cruzados que a países se plantean para sacar una norma. Entonces, contarles ahora brevemente la historia de esta norma que nos contaba Paula, de la Receta Digital. Ustedes saben, la Argentina... Y esto nos pasa en muchas cosas, en muchas cosas. No solamente en prescripción digital, pero la norma que tenía la Argentina para la prescripción médica y odontológica y veterinaria, era una norma de los años 60. Era una norma que decía que la única manera de hacer una prescripción era en puño y letra del prescriptor. Así decía la norma. Porque era el método que, para la época, el que más garantía le generaba al legislador acerca de la identidad del prescriptor. Para que, obviamente, nosotros empezamos a trabajar en la idea de que esto era una cosa que había que modificar. La ley, inclusive la Argentina, la ley de firma digital, que ya existía cuando sacamos la nueva norma esta, teóricamente, cuando se hizo la norma, se pensó que esa norma iba a alcanzar para que estas prescripciones podrían ser digitales. Sin embargo, la norma inicialmente de firma digital tenía un artículo, el artículo 4, que decía que aquellas cosas o documentos cuya necesidad de firma manual estuviera en el texto de la ley, no podían ser alcanzadas por la firma digital. Así que, inicialmente, la ley no incluía las prescripciones médicas. Luego, frente a esto, se derogó el artículo 4, pero aún con el artículo 4 derogado, cuando el Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le pregunta, antes de la pandemia, al Ministerio de Salud de la Nación si a partir de ahora, con el artículo 4 derogado, la ley de firma digital alcanzaba las prescripciones médicas, la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación en ese momento fue no, hace falta una norma particular. Por eso, y en base a eso, fue que hicimos la ley de receta digital, que, como les digo, empezamos a hacerla antes de la pandemia, y lo que hizo la pandemia fue catalizarla, apurar los plazos, dar la importancia del momento, y nos permitió hacerla. La norma es una norma realmente muy sencilla, porque, básicamente, lo que va a hacer es cambiar la ley de ejercicio de la medicina y de ciencias anexas, incorporando el tema de la posibilidad de que sea digital. Como hicimos esta ley en plena pandemia, la Superintendencia de Seguro de Salud, o sea, el ente que regula las obras sociales nacionales y a las prepagas, nos pidió que también incorporásemos alguna manera de regular la teleasistencia, que era un fenómeno que la pandemia había puesto, había hecho explotar en la Argentina, que si bien existía previamente y que no estaba prohibido por la legislación argentina, no había ninguna instancia legal de regularlo. Y entonces, frente al temor de la Superintendencia y la necesidad de poder facturar de las obras sociales y la necesidad de que estos datos sean protegidos y que se respeten los derechos del paciente, es que nos pidieron que, conjuntamente con la modificación de la ley de prescripción, hiciéramos algo con el tema de la teleasistencia. Así fue que sacamos la ley el 11 de agosto del 2020, la ley terminó teniendo el número 27553, y es una ley que permite la prescripción digital y permite y regula de alguna manera la teleasistencia. Básicamente, para permitir la prescripción digital, lo que cambiamos fue eso que está en rojo, en el artículo 19 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, decía que prescribir o certificar las recetas manuscritas, agregamos electrónicas o digitales. Como ven, no hay acá un avance reglamentario de la ley, eso quedó para el reglamento, ya vamos a hablar enseguida, del que tiene que hacer el Ministerio de Salud, acerca de cuáles son las características, pero por eso pusimos electrónicas o digitales, de alguna manera, pensando en que ya hay prescripciones en el país electrónicas, o sea, con firma electrónica, y hay prescripciones también con firma digital, y la idea era incluirlas a todas, y que después la reglamentación dijera si algunas debían ser de un tipo o algunas de otro en algún momento. También se cambió la ley de farmacia, para que los archivos de las recetas digitales no requirieran impresión y ponerlas en un libro, sino que se pudieran guardar en archivos digitales, modificamos la ley de farmacia, modificamos la ley de psicotrópicos y estupefacientes, son distintas leyes que estaban dando vuelta, en donde permitimos que estas medicaciones, que son de mucho control, pudieran también, agregamos un artículo en este caso, para que los procedimientos relativos a todo lo que es desde la importación, droguería, llegada a farmacia, expendio, uso de los psicotrópicos y estupefacientes, pudieran hacerse también cuando se reglamente en formato digital. Obviamente, la ley venía por un lado, y ya las, bueno, el hospital italiano es un ejemplo, ustedes ya prescribían en formato electrónico, el PAMI empezó a prescribir, la obra social de Tucumán empezó a prescribir, y todo el mundo empezó a prescribir. Hoy hay una especie de explosión de prescripción digital, obviamente, de vuelta, la prescripción digital no es la prescripción hecha en puño y letra, pasada por WhatsApp, que es un mecanismo de digitalización de una receta hecha manual, sino la idea de poder prescribir en formato digital, ese es el salto de calidad, porque para que se disminuyan los errores de farmacia, para que podamos controlar los stocks, para que podamos controlar el uso de las medicaciones en la Argentina, no necesitamos una foto de una receta de puño y letra, necesitamos un formato de prescripción digital. Esto, ¿qué le falta a esto? Le falta la reglamentación, ahora vamos a llegar. Y lo de teleasistencia, que fue básicamente un artículo, nada más agregamos este artículo 2, habilitamos, que no estaba en la ley, la modalidad de teleasistencia para las actividades de la medicina, odontología, y actividades de colaboración, como dice la ley, pero lo que pusimos que sea para prácticas autorizadas, y ahí el ministerio tendría que decidir cuáles son las prácticas autorizadas, o sea, no cualquier práctica puede ser susceptible de teleasistencia, y bajo protocolos y plataformas aprobadas, que todavía eso estamos esperando, que nos digan cuáles serán las plataformas, cuáles serán los protocolos aprobados, ¿para qué? para justamente preservar los derechos del paciente, la confidencialidad de los datos, y resguardar también a nuestros profesionales en este tema. Cambiamos también para la teleasistencia la ley de psicólogos, porque los psicólogos no están incluidos en la ley de ejercicio de la medicina, así como los veterinarios o los odontólogos sí están, los psicólogos no están, tienen una ley mucho posterior, entonces también modificamos la ley de psicología en un formato muy parecido, incorporamos que bajo plataformas y prácticas compensadas podía ser, podía usarse. Algunas consideraciones para pasar a otro tema. La ley está en proceso de reglamentación, no es fácil para el ministerio reglamentarla, porque tiene que decidir sobre muchos de estos temas, el trabajo para poder decidir sobre estos temas, a mi manera de ver y entender, tendría que ser hecho en trabajos de equipos, en donde muchos pudiéramos opinar sobre cómo se va a reglamentar, el Consejo Federal de Salud está en esta línea, algo se empezó a trabajar ya en el COFESA en esta línea, pero es todo un tema, fíjense que son leyes de adhesión, porque como la salud no está, nunca a las provincias le hemos dado a la nación la potestad de la salud, las provincias tienen que adherir, solamente siete provincias han adherido, entre ellas Tucumán, pero hay varias que no lo han hecho, la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo no adhirió y estas son las necesidades que tenemos para que la ley termine siendo efectiva. Hoy hay un vacío todavía porque no está reglamentada, si bien la ley existe y uno va a poder defenderse frente a una prescripción digital diciendo la ley existe, lo cierto es que no está claro todavía cuáles son los requisitos que una prescripción digital deben tener para ser válidos. Entonces, todos aquellos que prescribimos en formato digital requerimos al Ministerio de Salud de la Nación que concluya la reglamentación para que esto pueda darnos la tranquilidad. Obviamente hay problemas por ejemplo con la teleasistencia y es el tema de las matrículas porque en este país como sabemos cada provincia tiene su propia matrícula. Algunas la tienen los Ministerios de Salud como el caso de Tucumán pero muchas los tienen los colegios de ley como la provincia de Buenos Aires. Los colegios de ley no quieren entregar la matrícula entonces hay que ponerse de acuerdo porque para que ustedes saben que la responsabilidad médica se basa el paciente el domicilio del paciente es quien define la jurisdicción en donde se está haciendo la transacción. Entonces, si la teleasistencia se hace entre el hospital italiano y un paciente en Tucumán la jurisdicción legal para un caso de mala praxis o cualquier demanda ocurre en Tucumán y si ese médico que atiende en esa teleasistencia tiene matrícula en Ciudad de Buenos Aires matrícula nacional o matrícula de otra provincia pero no de Tucumán tiene un problema agregado a la demanda porque no tiene validez. Eso más prescribir fuera de su jurisdicción hacen necesario que el Consejo Federal de Salud de la Argentina los ministros de salud de todas las jurisdicciones trabajemos conjuntamente si hace falta en una ley con una ley yo creo que lo que hace falta es un convenio entre el ministro de la Nación y las provincias autorizado por las legislaturas provinciales para generar una matrícula federal nacional que permita el uso por ejemplo de teleasistencia prescripción digital para médicos en todas las jurisdicciones hay detrás de esto intereses creados de matrículas de pago de colegios de ley que son justamente para lo que está el Estado para que esos intereses creados nunca vayan en contra de lo que son los intereses generales de la población ¿no? así que bueno este es un desafío esto es la ley obviamente bueno lo que ya les dije no quiero repetir les quiero aprovechando la instancia Paula 10 minutos más esto fue lo que hicimos con la teleasistencia ahora estamos ahora contarles que hay una ley de historia clínica digital que ya tiene que ya salió del Senado antes que yo llegara al Senado y que está en diputado y ya tuvo despacho de la Comisión de Salud le falta presupuesto en diputado pero me parece que pronto vamos a tener una ley de historia clínica digital a veces hay que tener cuidado porque hay que después verlo una vez que es ley hay que cumplirlo y hay que ver si eso no va creo que es una ley bastante general es una ley que no se mete en las grandes cosas como muchas veces son a veces las leyes es más enunciativa de voluntades que la posibilidad real de hacer los cambios y este es un tema importante quería contarles algunos temas de la digitalización de la provincia de Tucumán Tucumán tiene 300 centros de atención aproximadamente muchos son de atención primaria hay por supuesto cerca de 30 y pico de hospitales y hay algo así como 8 o 9 hospitales de tercer nivel de complejidad toda la red de la provincia de Tucumán está bajo el mismo sistema de información casi toda en línea hay centros de atención primaria que no están en línea y cargan sus datos cada tanto van a la área operativa y de ahí se cargan los datos en el sistema pero los grandes hospitales todos los hospitales del interior los mayores centros de atención primaria cargan lo mismo que los programas los programas de salud para la población como el programa de diabetes el programa de hipertensión el programa de obesidad están sobre el mismo sistema y cuando uno va a un hospital a un centro de atención primaria o se va a vacunar que es de lo que quiero hablar ahora un poquito del tema de vacunación se carga sobre el mismo sistema ese sistema es un base único que tiene sus servidores en la provincia de Tucumán ahora se está intentando ver si se contrata una cosa pero por ahora lo tiene ahí y por ejemplo participamos con el hospital italiano en lo que es el diagnóstico nosotros contratamos al hospital italiano en la historia clínica cuando ponemos el diagnóstico el chequeo del nombre del diagnóstico se hace con el sistema que el hospital italiano nos contrata y nos ha ido muy bien con eso porque nos ha dado un paraguio enorme a la provincia para que los médicos quisieran o tuvieran más voluntad de informatizarse las cosas que hace Buenos Aires que si uno las hace en Tucumán no es lo mismo bueno estos son los circuitos de información no quiero hacer perder pero quería contarles del tema de las vacunas esto sobre todo en el sector público el sector privado ha tenido cierta demora en incorporarse pero básicamente los vacunatorios de todos los centros de atención primaria los vacunatorios de los grandes hospitales cargan sobre el mismo sistema como les dije cargan sobre una base nominalizada de los pacientes del sistema se pone la vacuna que se aplica y también y esto lo hicimos nosotros uno puede ir a un sistema de salud y mostrar un carné de vacuna y que ese carné de vacuna sin que uno se ponga la vacuna uno pueda incorporarlo al sistema como vacunado y se aclara que es por carné de vacuna y también se puede incorporar por serología o sea si uno muestra que es que tiene serología positiva para anticuerpos para varicela entonces se carga que varicela está cubierta en el sistema esas son las tres maneras o te vacunas o mostras que te vacunaste o mostras que tenés anticuerpos que garanticen que tenés la vacuna puesta o que tuviste la enfermedad digamos para el caso es lo mismo pero no necesitas revacunarte lo interesante del sistema que me parece que ahí está lo importante la digitalización que no solamente carguemos datos para tenerlo sino que el sistema genere algo más o sea cuál es el plus que nos genera esto antes lo hacíamos en cartón o lo hacemos en pantalla pero cuál es lo superador bueno en este caso lo superador es que el sistema hace un estudio de las vacunas colocadas la edad del paciente y define si ese paciente requiere más dosis o no requiere más dosis y una persona con solo verlo ahora lo van a ver puede decidir decirle al paciente usted debe ir a un vacunatorio porque a usted le faltan vacunas o puede o usted está bien no necesita un cambio de vacuna bueno entonces básicamente cómo se carga no quiero ni ponerlos pero esto es lo que hace el sistema hace un flujo de vacunas cargadas sobre la edad del paciente una, dos, tres vacunas cuáles obviamente cada dosis tiene un código particular para el sistema o sea si uno se pone la primera de tres dosis esa vacuna tiene un nombre la segunda dosis tiene otra para que esto pueda servir y termina con este formato hoy esto está disponible para los pacientes en Tucumán esto se accede a través de algunos datos generales y aparecen a la derecha las vacunas colocadas en el sistema pero también las certificadas por carneo las certificadas por serología y el sistema devuelve un carnet de vacunas en donde los espacios en verde son vacunas colocadas y los espacios en rojo son vacunas que faltan colocar este es un niño y le faltan colocar vacunas no importa cuáles a la persona que controla no le debe importar cuáles pero lo deriva al paciente esto es para adultos a la derecha las vacunas colocadas en un adulto a la izquierda el carnet de vacunas de adultos esto viene con un QR que permite si esto necesitara en algún momento al operario para se acuerdan cuando eran los carnet de vacunas que tantos famosos hicieron en COVID y exigían para que alguien pudiera o no viajar la complejidad en COVID estaba resuelta porque uno pedía dos o tres vacunas de la misma ahora cuando uno si uno hiciera carne el tema de que las vacunas son obligatorias uno en la ley de vacunas obligatorias debiera de alguna manera al ingreso escolar al ingreso universitario al ingreso o a sacar el carnet de manejo saber si esa persona tiene o no las vacunas completas ¿cómo hace el operario que da carnet de manejo en San Miguel de Tucumán para saber si alguien tiene la vacuna compleja imposible porque el carnet de vacunas aparte es una es una permanente cambio y hay que estar permanentemente actualizando los algoritmos para que esto decida bueno este sistema lo prevé y lo hace no solamente lo hace se lo hace todos los días en Tucumán entonces yo creo que ahí está el gran salto en el tema de la información en salud no replicar esto no es pasar de papel a pantalla o papel a byte es generar una respuesta superadora y en ese sentido por supuesto que nosotros admiramos mucho al hospital italiano por supuesto yo ni hablar y admiro el trabajo que hacen en este sentido y bueno acá desde el Senado seguiremos intentando generar las normas que no entorpezcan sino que favorezcan sabiendo perfectamente que muchas veces no son normas lo que este país necesita sino gestores de salud sobre las normas que tenemos que eso es muchas veces lo que nos falta muchas gracias Paulita estoy dispuesto lo que quieras bueno la verdad que muy buen resumen Pablo muchísimas gracias voy a tratar de hay varias preguntas en el chat voy a tratar de resumir algunas sobre lo que fuiste diciendo principalmente es que cuáles son las generalidades de esta ley que estamos esperando historia clínica electrónica que pensás vos que se impulse una ley en la nacional como un servicio centralizado de historia clínica electrónica la ley dice eso el proyecto ya tiene la media sanción es un proyecto que dice así como una cosa medio voluntariosa todas las historias clínicas y dan a un mismo sistema es muy complejo fíjate que nosotros con el nomivac de vacunas no podemos hacer que todas las vacunas estén en mi Argentina todavía y eso y esto esto que yo les mostré de vacunas de Tucumán quizá otras provincias tengan sistemas similares o no y habría que llevarlo todo a mi Argentina o sea hay un desarrollo ahí yo creo la ley a mí me parece que es prudente no va no va no va a patear todos los sistemas intenta que haya la interconectividad necesaria va a permitir que cada desarrollo provincial o privado o jurisdiccional pueda incorporarse en un lenguaje coordinado a esto en realidad la ley de historia clínica dice que la historia clínica pertenece al paciente ahora eso es un decir complejo de hacer digamos después y la idea esta de la portabilidad de los datos y de que uno pueda ir a cualquier médico cualquier jurisdicción suena muy interesante y es lo que dice el proyecto de ley después hay que hacerlo eso todos sabemos lo que es cambiar las rutinas para que la gente pase por administración antes de ir al vacunatorio por ejemplo es un cambio de mucho por eso vamos a dejar tranquilos a todos yo creo que el proyecto de ley que está ahí lo pueden leer se puede mandar yo también está en discusión en diputado es lo suficientemente genérico y sin los plazos estrictos para que nos permita que nos juntemos entre todos y trabajemos en un modelo de gestión que nos permita que nuestros sistemas se informaticen de la mejor manera posible no se va a conseguir un día para el otro no es que porque hagamos una ley en la puna jujeña vamos a tener los sistemas informatizados entonces es todo un desafío pero por lo menos si le da ciertas digamos obligaciones al Estado Nacional de apostar a la conectividad de los centros de atención primaria de apostar a la conectividad de los hospitales y me parece que ese sentido no puede ser de utilidad sí seguramente el gran desafío acá es que estamos manejando datos sensibles y como tal y el tema de que todos decimos que somos interoperables pero en realidad somos interoperables por tasa adentro entonces es varios de los comentarios que se hacen cómo dar ese marco de interoperabilidad pues también está el tema de las matrículas si el hecho que seamos un país federal hace que tenemos que estar todos de acuerdo de ir para el mismo lado y se entiende esta necesidad de bueno dar un marco sobre el cual moverse bueno en honor al tiempo hay un montón de preguntas a Pablo lo pueden seguir por Twitter le pueden hacer preguntas por Twitter lo pueden contactar por ahí el senador es muy abierto a todos los comentarios y de alguna manera es un es un gran defensor de la de la informatización de salud yo creo que Pablo entiende el concepto desde al menos como lo vemos los que estamos más en el campo ¿no? de que entender un poquito la problemática y que no es sencillo pero de a poquito se puede ir avanzando así que una vez más muchísimas gracias Pablo por sumarte siempre sos un amigo de la casa siempre que te pedimos que estés estás ahí al al tiro sin ningún problema así que te liberamos para que puedas volver a tu trabajo y seguimos con las otras actividades muchas gracias muchas gracias Paulita gracias a vos por todo nos vemos